Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que todos se encuentren muy bien Y el día de hoy vamos a hacer un video muy interesante porque como lo vimos en la miniatura y en el título Me voy a armar un full y si han prestado atención, no sé si están atentos Pueden ver el escudo que tengo acá en mi equipo y de ese se trata el equipo que nos vamos a armar el día de hoy Vamos a hacer un full Liverpool por el escudo, acá tenemos el escudo y esta va a ser la formación que vamos a utilizar para el full Liverpool Vamos a hacer todas las compras, las mejoras, les cuento que no voy a poder utilizar muchos titulares Porque los titulares de Liverpool están muy costosos, Arnold, Robertson, Van Dijk, demasiado costosos Así que para empezar vamos a utilizar bastantes suplentes en este full y vamos a comenzar con las compras Vamos a ir al mercado y aquí ya vemos los dos primeros jugadores que vamos a fichar para el full El primero se trata del portero Adrián, el suplente en Alisson, cuesta una millonada, aún no nos alcanza para Alisson Pero para empezar vamos a fichar a este Adrián que se encuentra por 200 mil monedas, el más barato Vamos a ficharlo, acá lo tenemos Adrián con muy buenas estadísticas Mírenlo por acá está, 79 estirada, tiene muy buen refuerzo, reflejos, paradas, posicionamiento, muy bien este Adrián me gustó Y vamos con el segundo, vamos a ir de menos a más, de los menos media a los que tienen más media Que se trata del lateral izquierdo de Grecia Que también está muy costoso para hacer cartas oro por 200 mil monedas, es muy costosa la verdad No sé si vaya a subir mucho de media, pero todo sea por el full y por el video 186 mil monedas por acá, 184 mil, 182 el más barato Vamos a ficharlo, ya tenemos portero, lateral izquierdo Y como les dije vamos de menos a más, ahora vamos por un extremo derecho No tenemos para fichar a Salah lamentablemente Me encantaría tener a Salah, pero no tenemos para Salah Así que vamos a ir por un extremo derecho del Liverpool Que cuesta más de 300 mil monedas y es carta oro Es que es lo complicado de armarme este full que cuesta un montón Y por acá lo tenemos, vamos a llevarnos rápidamente antes de que nos lo quiten A Minamino con muy buenas estadísticas Ojo a este Minamino para el full Muy bonita carta, me encantaría tener a Salah, pero no tenemos las monedas para Salah Así que hay que empezar con suplentes Hay que empezar con suplentes y luego ir mejorando Después fichar a Salah, Amane, Bandai, Allison, todas esas cartazas Pero por ahora vamos a empezar con algunos suplentes Ahora nos vamos a ir de menos a más Ya vamos en media 75 Vamos a comenzar con los élites que vamos a fichar para el equipo Y se trata de el medio campo Vamos a utilizar un MC y un MCD Que cuestan aproximadamente 900 mil monedas Vamos a ver de quién se trata Estos sí son titulares Estos sí son titulares Los que vamos a fichar Y se trata de Henderson Buenísima la carta de Henderson Son muy bonita Miren las estadísticas por acá de Henderson Le falta un poquito de ritmo Pero está muy bien para el full 880 mil monedas Vamos a llevarnos a Henderson Y la segunda compra en el medio campo Se trata de un MC Vamos a ver por acá MC Creo que está un poquito más costoso A ver Vamos a poner 930 De pronto lo encontramos O de pronto ha subido Y se trata de Wijnaldum Wijnaldum No sé cómo se pronuncia Pero también es excelente Muy buen MC También es titular a veces Casi siempre es titular Ahí lo tenemos Me está gustando cómo va a quedar el equipo Y vamos con Vamos a armar el equipo Vamos a ver cómo va quedando Vamos a ir metiendo los jugadores En cada posición Para que vayamos viendo la media Para que vayamos viendo cómo queda el GRL Vamos a meter a Adrian Buenísimo Vamos a meter por aquí A el lateral izquierdo Este Seguramente hagamos mejoras Obviamente por ahora no Y ojo con los MC Que no les había mostrado Que tenía por aquí A Jones De la Champions Que lo compré Muy barato Muy barato lo compré Que es muy buena carta Un jugador muy joven Y por acá con Wijnaldum Wijnaldum Y de MC Vamos a meter a Henderson Bien bien Como está quedando el equipo Y por acá vamos a meter a Minamino Bien Así está quedando el equipo Por el momento Todavía nos faltan dos fichajes Porque la verdad No voy a poder completar El full Liverpool En este video Porque están muy costosos Repito Entonces lamentablemente No me alcanza Para completar el full Liverpool Y vamos con Un defensor central Obviamente necesitamos Defensores centrales Lamentablemente No podemos fichar a Van Dijk Así que nos toca Fichar a Matip Por acá lo tenemos Por 860 A ver 800 El más barato 867 mil monedas Acá lo tenemos El más barato Vamos a ficharlo Una carta de Matip Que se ve muy bien Y vamos a meterlo Al equipo Porque se nos están Agotando las monedas Y pues obviamente Como ya les dije No nos va a alcanzar Para armar el full Liverpool Completo Pero vamos mejorando Vamos mejorando Mirenlo como nos está Quedando el equipo Podríamos fichar aquí A Diogo Jota Pero es que Diogo Jota Cuesta 600 mil monedas Cuesta mucho Así que vamos a fichar A nuestro delantero Para ir finalizando Lamentablemente Como les digo No me puedo comprar Todo el equipo hoy Vamos a Poner posición Quitemos esto Y vamos a poner ataque Porque vamos a fichar A nuestro delantero Estrella Que está muy costoso Nuestro delantero Casi que por más De un millón de monedas A ver Acá lo tenemos Roberto Firmino Un millón Cien mil monedas Se viene Roberto Firmino Que no puede faltar En un full Liverpool No puede faltar Roberto Firmino Y nos quedaríamos Con 500 mil monedas Solamente El segundo delantero Ahí está Segundo delantero Muy bien como queda Al full Liverpool Todavía nos falta De lateral derecho No hay nadie más Que Arnold Es el único que hay Y pues no me alcanza Las monedas De defensas Está Gómez O Van Dijk Seguramente ficha Gómez Porque Van Dijk Todavía está muy costoso Y de extremo izquierdo Tenemos a Diogo Jota Que está por unas 600 mil monedas Creo que está Vamos a filtrar por acá 78 Vamos a ver Aquí lo tenemos A Diogo Jota Que está muy costoso Gente Lo ficharía Pero no me alcanza Las monedas Mejor ahorro Y meto acá A Mané Mané Salah Arnold Y Gómez Y estaríamos Por finalizar El full Liverpool Vamos a mejorar A Jones A 80 Vamos a entrenar A Jones A media 80 Ahí lo tenemos 80 Perfecto 80 mil monedas Barato para mejorar A Jones A media 80 Vamos a ver Cómo está quedando El equipo Así va quedando El equipo Podría hacer Más mejoras Pero creo que Voy a subir un poquito Los refuerzos de habilidad Quiero ver A ver En ataque Bueno en ataque Solo tengo uno En ritmo Tengo estos dos Malardos Tengo muchos refuerzos Divididos Muy divididos Los refuerzos Así que mejor Mejora lateral izquierdo Y pues Me sube la química Me sube el GRL A ver cuánto me vale Uy se me van a ir 200 mil monedas Ojo con este Que me costó un montón Me costó un montón Este Mejorar este lateral derecho Se me va a ir Mucha XP Vamos a meterle Mejor de esta Y le quitamos Los jugadores A ver 80 de media Ahí está Vamos a mejorarlo 80 de media 200 mil monedas Se nos van Muy linda la carta Miren cómo cambia La forma ahí De la carta Muy bonita Miren cómo va quedando El equipo Así va quedando No sé si me alcance Para mejorar a Minamino Vamos a ver A 80 A ver Creo que no me alcanza Ay si me alcanza Gente Se viene Minamino A media 80 Me estoy gastando Todas las monedas No vamos a quedar en ceros Después subo a refuerzos Y eso por ahora Quiero tener Bastantes carticas En media 80 Luego me preocupo De los refuerzos Y ahí está Vamos a quitar este 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 Vamos a quitarlos Perfecto gente Ahí lo tenemos 174 mil monedas Para Minamino Miren cómo queda El equipo Quedamos con una media Muy bajita Pues obviamente Mientras llega Arnold Vamos a poner este James Pues mientras llega Arnold Y acá pues mientras llega Gómez Vamos a poner Bueno este Cualquiera Bueno vamos a poner a Kolarov Para que nos dé química No sé Kolarov Mientras llega Gómez Acá va Gómez Acá va obviamente Arnold Y acá pues Mané Tiene que ir Mané Vamos a poner mientras tanto Mbappé Y así va quedando El full Liverpool Gente Muy bonito Muy bonito Como está quedando Obviamente aquí hace falta Muchas cosas Miren las estadísticas De Minamino Muy buenas Minamino Este lateral izquierdo También muy bueno Miren el ritmo La defensa Al físico Me gustó Me gustó bastante Como está quedando el equipo Espero que les haya gustado El video Se vienen pues obviamente Más mejoras Como ya le he dicho Lamentablemente No lo pude completar Pero espero que les haya gustado El video Se hayan entretenido Gente Suscríbanse por favor Un montón de personas Ve los videos Y no está suscrita Agradecerle a Sebas Por la miniatura Les voy a dejar el Twitter En la descripción Por si lo quieren ir a seguir Y agradecerles a ustedes Por ver el video Suscríbanse Dejen un like Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!